Hola amigas y amigos, se acerca el Día de Muertos y junto a las celebraciones habituales siempre hay cabida para historias que nos estremecen y nos ponen los pelos de punta. Pero, ¿vale la pena preguntarse qué es el miedo? Yo soy Tope Pulido y esto es Código Espagueti al servicio de la comunidad. Según la Real Academia Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y esta sensación se deriva de una reacción en el cerebro que comienza con estímulos estresantes y termina con la liberación de sustancias químicas que provocan un corazón acelerado respiración acelerada, músculos anexizados, entre otras cosas también conocida como respuesta de lucha o huida. Desde luego, son varias las partes del cerebro que se involucran en la sensación del miedo. El tálamo, que se encarga de decidir a dónde van a enviar los datos sensoriales entrantes. La corteza sensorial que interpreta estos datos. El hipocampo, encargado de almacenar y recuperar los recuerdos conscientes, procesa conjuntos de estímulos para establecer el contexto. La amígdala, tal vez el actor principal, la cual decodifica las emociones, determina una posible amenaza y almacena recuerdos, sí, de miedo. Y el hipotálamo, que activa la respuesta de lucha o huida. La creación de miedo tiene lugar en el cerebro de manera inconsciente y el cerebro va a analizar rápidamente cómo debes actuar ante la situación, ya sea de manera rápida y desordenada, ¡Me voy a morir! y ofreciéndote una interpretación más precisa de los eventos. Estos dos caminos del cerebro ocurren en un proceso simultáneo. La idea detrás de estos caminos del cerebro es ponerte a salvo y que no corras riesgo. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos cómo funciona el miedo en el cerebro, disfruta de buenas historias de terror, pero aléjate de los peligros reales potenciales. Si este video te fue de utilidad, no olvides compartirlo con tu amigo, con tu amiga, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu primo, con tu tío, con qué más confianza le tengas, compartirlo otra vez y darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!